Hola Youtubers, soy DieSkodi y hoy estoy haciendo un vídeo que llamaré mi colección de videojuegos el primero que tenemos Tetris Party Deluxe el segundo Sonic Advance 3 me encanta ese juego tenemos el Just Dance 2 Pokémon Battle Revolution este me lo dio mi madre pues mi cumple Asterix que siento decir a quien me lo regalo que no me gusta Trivial Pursuit Super Mario Galaxy 2 Sonic Alish desde mi primo Sonic los anillos secretos que no lo recomiendo Super Paper Mario 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 Kart Wii y Super Mario All Stars que es cuatro juegos clásicos de Mario aquí está el Mario el Tetris Party Deluxe Mario Party Deluxe que bueno tenemos un poco como una edición blanca que siento deciros a amigos viciados que no me gusta Sonic Colors DS Lux Quest que tampoco me gusta es en realidad es en realidad Super Mario Bros DS aunque perdí Super Mario 64 que es mi primer videojuego de toda la vida Mario Kart 7 Super Pokémon Rumble Super Mario 3 Land Sonic Generations y de Legend of the Local y de Legend of the Local and of Time 3D a ver Super Mario Super Mario Super Mario Vans 2 Sims 2 uno que odio The Lord of the Rings o sea bueno ya Ants que nunca me ha funcionado es de segunda mano como todos los de la Game Boy que tengo Pokémon Edición Cristal Pokémon Edición Rubí otro de Lord of the Rings y Sonic Classic Collection aquí está me parece que aquí está si Mario Kart 7 está aquí monos youtubers eso es todo gracias por ver mis videos soy Sonic Sonic el erizo gracias